Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, paz y bien para todos los que nos siguen. Agradecidas con Dios porque cuando celebramos los 73 años de la llegada de las primeras hermanas, hemos tenido este don de Dios, este regalo de Dios de que aumenten dos hermanas más a nuestra fraternidad para seguir sirviendo a nuestro pueblo a través de la educación, la pastoral, la visita a las familias, a los enfermos. Ellas son dos hermanas jóvenes que como hoy, hace dos meses atrás, hicieron sus votos perpetuos, dijeron sí para siempre al Señor. ¿Ellas de dónde han venido a San José de Chiquito? Las dos son cruceñas, trabajaban en Santa Cruz, en el Kinder Ugoldi, y una de ellas es de la Guardia, pero trabajaban en Santa Cruz. ¿El trabajo que van a realizar acá, igual de lo que ustedes vienen realizando, Madre? Sí. Sor Mayra está concluyendo la licenciatura en Educación Especial y Sor María Victoria está concluyendo Ciencias Religiosas. Van a apoyarnos en el Kinder San Francisco y en la primaria, a todo nivel, ¿no? Tema espiritual, pedagógico, acompañamiento a las familias y la pastoral parroquial con la comunión y la confirmación y la visita a los enfermos. Muy bien, muchas gracias.